Hola mi familia bella, ¿cómo están? Están bendecidos, bendecido día, estoy cocinando y pensaba hacer, no pensaba, voy a hacer unas arañitas, ¿cómo se hacen las arañitas? Unas arañitas de plátano, quizás muchos saben, quizás muchos no, pero yo las hago y son muy fáciles, hay personas que no saben cómo prepararlas y por eso decidí compartirlo con ustedes familia. Si quieren ver, quédense por favor, nos vemos ahora. Familia, vamos a hacer nuestras arañitas con plátano verde. Lo único que vamos a necesitar es el plátano, ya lo tengo aquí pelado. Va a necesitar uno, dos, tres plátanos, depende de su familia, de la cantidad de personas que vayan a comer. Aquí yo tengo adobo, yo suelo añadirle adobo para pues darle sabor. Y también le puedo añadir sal si no utiliza adobo o el sazón que usted desee. Y voy a estar utilizando este utensilio, pero puede utilizar cualquiera de los dos. Yo tengo este, que es así, y tengo este, que es así. Pero lo que necesitamos es esta parte, esta parte de aquí, de lo que conocemos como, nosotros conocemos esto como guayo. Y pues voy a estar utilizando este porque se me hace más fácil a la hora de lavarlo y todo eso. Pues voy a estar utilizando este, pero usted puede utilizar el que usted tenga en su casa. Lo que vamos a hacer es, coger el plátano, un envase, podemos utilizarlo así, o también podemos utilizarlo así. Como a usted se le haga más fácil. Y vamos a guayar el plátano así. ¿Ven cómo va? Va, usted va guayando, y el plátano va cayendo. Voy a terminar de guayar los dos plátanos y regreso con ustedes. Bien familia, ya aquí tengo mis dos plátanos guayados ya. Y ahora voy a añadirle adobo. Si usted no utiliza adobo, pues le añade sal al gusto. Y yo lo voy moviendo, lo puede mover con sus manos limpias, por supuesto. Y lo va sazonando a su gusto, al gusto de su familia. Por aquí, dándole la vuelta. En lo que usted pela sus plátanos, guaya sus plátanos, y sazona sus plátanos, ponga a calentar aceite. Porque esto lo vamos a freír, y el aceite tiene que estar caliente cuando lo vayamos a echar. Una temperatura alta, o media alta, dependiendo de su estufa. Y así, usted lo sazona. Luego, si le falta adobo o sal, luego que usted lo frije, pues también le puede añadir al instante cuando lo saca de... después de freírlos. Les voy a mostrar ahora, como yo lo voy a añadir al sartén con aceite. Bien familia, aquí yo tengo ya listo mi aceite caliente. Y aquí tengo mis plátanos ya sazonados con adobo, o con sal, en el caso que usted prefiera sal. Y lo que voy a hacer es, voy a coger con mis dedos, y voy a ponerlo así, en el aceite caliente. ¿Ve cómo el aceite está caliente? Se lo coloca con mucho cuidado, ¿verdad? Que no se vaya a quemar, ni se vaya a quemar la punta de sus dedos. Y así va añadiendo, y va friendo. Y según, queda como unas arañitas, por eso es que le llaman, o le llamamos arañitas. Y así los vamos friendo poco a poco. Les muestro ahora cómo quedan. Aquí ya volteé las arañitas, quería mostrarles cómo se van friendo. Simplemente las dejamos cocinar por un lado, un ratito. Las volteamos. Las dejamos otro ratito. Un minuto, dos minutos. Y ya están listas, porque el aceite está caliente. Les muestro ahora cómo sale. Familia, miren cómo quedaron esas arañitas. Bien rugientes. Tostaditas. Muy sabrosas. Miren cómo quedan. Miren cómo quedan esas arañitas. Como usted las echa con el aceite caliente, pues, se mantienen unidas. Y quedan bien, queda bien cocido. Bien, este, bien, eh, crujientes. Bien tostaditas. Crunchy. En mi casa, son un éxito total y rotundo. Así que, les recomiendo que lo hagan. A su familia les va a encantar. A ustedes les va a encantar. Y nos vemos pronto, familia. Como siempre, mil bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Espero que si les gustó, me regalen un like. Y no olviden suscribirse, familia. Un beso, familia. Nos vemos pronto.